Música Tenemos que hablar, Anto Amor, dame 10 minutos Estoy bajando una idea a la compu Dame 10 minutos, porfa Eh, ¿me escuchaste? Tenemos que ver Sí, amor, ¿me das 10 minutos? Comprá unos sanguchitos, ¿por qué no te comés unos sándwiches y después hablamos? Yo recibí los golpes En mi cara y en mi cuerpo Todas las muertes Papá, mamá, Julieta Que ni siquiera entraba en el cajón Por lo hinchada que estaba La tuvieron que quemar como si fuese un animal ¿Y vos dónde estabas? ¿Dónde estabas? Soltame, no quiero saber más nada con vos No me interesás más, ¿por qué no me dejas en paz? Bueno, decime, amor, ¿qué pasa? Estuve con Camila ¿Y cómo está, Camila? No, es que estuvimos Bueno, significame, estuvimos en este contexto Cogimos Cogieron ¿Y? Llegabas para los velorios ¿Y sabés qué? Los velorios son más lindos que las muertes Porque son silenciosos Y las muertes no son silenciosas Tienen una respiración ronca Es normal hoy en día Que no se vuelva a repetir, eso sí Pero no vamos a ser un novelón de esto, amor No da a ser un novelón de esto Y te gritan No me dejen ir No me dejen ir ¿Y vos dónde estabas? Sos una egoísta Me voy a quedar con todo Con todo, te voy a sacar hasta el último centavo Sí Hasta la última propiedad que tu viejo puso Tu nombre va a ser mía Porque estamos legalmente casados ¿Entendés? Me voy a acostar con cualquier tipo Que me tire un poquitito así de onda ¿Y te sentís mejor ahora? ¿Me lo contaste? No Bueno, después la seguimos